Las carreteras de Nuevo León se teñieron de rojo una vez más, luego de que 11 personas perdieran la vida en un aparatoso accidente registrado esta mañana en el kilómetro 21 de la carretera Salinas Victoria, al norte de la zona metropolitana de Monterrey. De acuerdo con las versiones policíacas, cerca de las 5 de la mañana, una pipa que transportaba diésel colisionó con un autobús urbano, provocando el incendio de la pipa y la volcadura del transporte colectivo. Tras más de siete horas de trabajo por parte de Protección Civil del Estado, bomberos de Nuevo León, Ejército Mexicano y Policía de Salinas Victoria, finalmente se lograron recuperar los 11 cuerpos de la unidad para ser trasladados al CEMEFO del Hospital Universitario para su identificación. Poco después del mediodía, el director de Protección Civil del Estado, Miguel Perales, informó que se trata de 10 hombres y una mujer, las víctimas fatales del accidente. A ellos se le suman siete personas lesionadas, todas mayores de edad y que fueron trasladadas a hospitales de la mancha urbana para su atención. Se recuperaron, como lo habíamos mencionado, 11 personas sin vida, 10 del sexo masculino y uno del sexo femenino, todos adultos. Pasan obviamente como no nombres, no identificados, hacia el servicio médico forense en el hospital universitario. El balance final de lesionados también es de siete personas, que fueron trasladadas cinco al hospital de zona, dos al hospital universitario y finalmente uno de ellos fue redireccionado hacia los servicios médicos municipales de San Nicolás. Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor de la pipa, ya que las primeras revisiones no detectaron restos humanos al interior ni al exterior del tractocamión, lo que podría sugerir que el chofer responsable se dio a la fuga. En seguida de hacer los trabajos en el camión de transporte urbano, vamos a continuar en la tractocamión y la pipa que se incendiaron y verificar y confirmar que efectivamente no haya ningún resto. Hasta este momento no se ha visualizado ni en el interior del tractocamión ni en el exterior del vehículo donde está o donde ocurrió. Por el accidente, la vialidad tuvo que ser cerrada desde temprana hora. Sin embargo, las autoridades aseguraron que pronto podrá reabrirse la circulación y así disipar las kilométricas filas de unidades pesadas y autos que se registran en el lugar. Para socorrer a los familiares de las víctimas o ciudadanos que sospechen que sus seres queridos podrían haber estado a bordo de la unidad urbana, el Estado aportó el número 070 para brindar mayor información al respecto. Para ahora se lo informó Emanuel Suárez.